Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video, soy Damián de Top Animes y hoy les presento el análisis de la amistad de Horikita y Kiyotaka durante el volumen número 9 del segundo año de las novelas ligeras de Classroom of the Lead. Finalmente comenzamos la serie de videos analizando los que yo considero los mejores momentos del volumen más reciente, y en esta ocasión quise iniciar con algo que quizás no es tan relevante, pero personalmente es uno de los detalles que más me agradan de los últimos volúmenes que salieron, y es la interacción que tienen nuestros protagonistas Horikita Suzune y Ayanokouji Kiyotaka, en donde demuestran levemente cómo cambió su relación tras casi dos años de trabajar juntos. Y esto comienza cuando Horikita esperó a Kiyotaka a que salga a la reunión con Nagumo luego de que se decidiera que ella sería la siguiente presidenta del consejo estudiantil, algo que ya vemos que es diferente a como solían ser cuando recién se conocían, pues es ella ahora quien activamente lo buscó para hablar de temas, digamos, algo triviales, pues hablan sobre el conflicto de Fuka, cosa en la que Horikita no tenía relevancia, pero Kiyotaka la guía hacia el tema que sí tiene que tener su interés, es decir, buscar miembros para el nuevo consejo. Pero ahí vemos la primera parte que me agrada de esta conversación que comienza con Horikita diciendo lo siguiente, Si pudieras ser miembro del consejo estudiantil, eso resolvería la mitad del problema, ¿no? Seguro que cumplirías con todos los requisitos que quiera el presidente Nagumo. No estoy tan seguro de eso, al menos no soy estimado por Nagumo. No es una cuestión de agrado o desagrado. Debo ser desagradable para Nagumo. Es que no quieres entrar en un consejo estudiantil. A eso me refiero. Y esta conversación me agrada porque si bien nos muestra la misma relación de siempre, en donde ella pide ayuda y él se niega, lo hace de una forma distinta. En donde Suzune ya sabía que Kiyotaka se negaría, pero digamos hace la solicitud más que nada por costumbre. Aunque también nos muestra un ligero intento de manipulación, pues pide algo que evidentemente Kiyotaka negaría, para unas frases más adelante pedirle en su lugar algo más simple, que al menos le ayude a buscar miembros. Esto para tener más posibilidades de que acepte. Aunque este tipo de manipulación no funciona en Ayanokouji, así que yo creo que no debería volver a intentarlo y solo seguir con la comida gratis, que eso sí da buenos resultados. Pero tras eso, ambos hablan sobre el examen especial y si Kiyotaka ayudará o no. Lo que hace que cuando termine en esa conversación, Suzune tenga una nueva chance de pedirle ayuda para conseguir a los miembros. Esperando que Kiyotaka haya olvidado que ya se lo pidió. Aunque el intento también fracasó, y es que Ayanokouji no se olvidaría tan fácil de esto, pues hasta le está ocultando la verdad de que Nagumo le pidió que le ayude con tal de no hacer ese trabajo. Pero todo eso fue durante el capítulo número 1. Y ya en el capítulo 2 del volumen, volvemos a tener un encuentro entre estos dos, cuando Suzune ya se enteró que Kiyotaka debía ayudarla, y la chica le cuenta a nuestro protagonista que le dieron un requisito extra para los miembros, y es que tengan al menos una calificación académica de B en la OAA, lo que causa que Horikita recuerde y mencione que alguien de su clase recientemente había ascendido su capacidad académica hasta la B, preguntándose quién será. Aunque esto era tan solo una indirecta, pues sí sabe quién es, ya que está hablando del mismo Ayanokouji, lo que hace que Kiyotaka quiera utilizar una de las excusas más viejas del mundo, diciendo que se siente enfermo y que mejor iría a su casa. Todo para evitar unirse al consejo estudiantil, cosa que Suzune evita tras mencionarle que solo se trataba de una broma. Detalle que me fascina, pues si volvemos el tiempo atrás y miramos la mayoría de las conversaciones pasadas de estos dos, normalmente era Kiyotaka quien hacía bromas y Horikita la persona que no la soportaba, por lo cual se puede distinguir la gran evolución en su forma de relacionarse, haciendo que ella ya no sea tan antipática y que Ayanokouji tenga algo más de sentido común, mientras que demuestran una gran cercanía y conocimiento acerca de la personalidad del otro, algo que es lo que más me gusta ver en la novela, pues yo considero que la historia nos cuenta el camino de estos dos por llegar a dos objetivos distintos, ascender a la clase A y aprender a valorar a todos sacando lo mejor de cada uno por parte de Suzune, y lograr tener libertad para elegir amigos, parejas y su futuro por parte de Kiyotaka, haciendo un gran contraste con cómo iniciaron la academia esa etapa de cambios en su vida. Y este tipo de relación que tienen ambos ahora me hace pensar que sí demuestran un gran cambio, Horikita ya no dependiendo realmente de Kiyotaka y solo estando como un igual de él, y Ayanokouji teniendo una amistad genuina, pero lo que acá importa es su opinión, así que díganme, ¿ustedes creen que esto es así? ¿Y que tanto les gusta bien interactuar a estos dos de esta manera? Ya saben que me encanta ver los comentarios con sus respuestas, y yo lo estaré leyendo y contestando. Y bien, espero que les haya gustado el análisis a la amistad de Kiyotaka y Horikita en el volumen número 20 de Yukoso Jitsuryoku, y ya saben, acá les dejo información extra, si no se suscriben y comparten el video con sus conocidos para que también le den like, les obligarán a hacer algo que no les gusta, de la misma manera que al final Kiyotaka tuvo que ayudar a conseguir miembros para el consejo, así que yo que vos ya lo estaría haciendo, recuerden comentarme que les pareció el video y de qué quisieran cada uno más adelante, no olviden pasarse por mi video anterior a este, cuyo miniatura les está pareciendo ahora mejor pantalla, y ahora sí, sin más que decir, ¡hasta el próximo video!